Sobre la situación de un señor que tiene ya varios días aquí en el hospital, bueno un mes tienen en el hospital Mida García Tiene como 15 días, como 15 días más o menos tiene aquí ¿Qué es lo que ha pasado con este señor? Bueno, este señor lo trajo el 911, lo trajo aquí, no se sabe de dónde fue que lo trajo Algo que ellos, el 911 lo trajo, lo tiró aquí, ellos lo atendieron por emergencia, lo atendieron, le dijeron al hospital, lo atendieron Y como el amor no tiene nada, míralo ahí, el amor no te enfermo, ni tiene nada, el amor lo único que tiene que no camina Pues el hombre lo hagan aquí, no se puede ir aquí, nosotros aquí le damos comida, la gente viene, nosotros lo tenemos aquí Pero imagínense la situación con un señor que no puede ni, no puede nada Él no le ha dicho nada a ustedes No, se ha subido a la red, se ha subido a la red, se ha subido a la red, se ha subido y viéndolo a ver lo familiar a ver de dónde y nadie dice nada Ese señor estaba ahí en su materia fecal ahí, envuelto y todo, y aquí los concheros, Tomás, y gente que le duele, que son sensibles, lo bañaron hoy Y después lo tienen con un pamper, a los familiares de ahí que vengan a buscarlo, que no se sabe, tiene ya para 15 días Tomás dice que tiene como, ¿qué tiempo aquí? 15 días va a tener aquí, durmiendo en la intemperia, se hace pupú, porque está con un pamper, tú lo estás viendo bien ahora ahí Porque ahí está bañado, ahí lo bañaron